En Panamá anteriormente no existía un sistema de acreditación como tal para poder formar nuevos comités para revisiones bioéticas de estudios de investigación. El Comité Nacional de Bioética ha estado en una labor muy ardua tratando de acreditar a nuevos comités, establecer un sistema de acreditación y así acompañar en la formación de nuevos comités de bioética a nivel institucional en Panamá. Aparte de nuestra función de acreditación, nosotros también realizamos la revisión de estudios de investigación en temas muy particulares, como establecido en la Ley 84 del 2019, en donde realizamos la revisión de estudios con temas de nuevas tecnologías en circunstancias de apelación y todos estos temas que la Dirección General de Salud piensa que ameriten la revisión por parte del Comité Nacional de Bioética y la Investigación. En Panamá contamos con 15 comités de bioética ya acreditados y ya formados y están en funcionamiento a la que usted pueda ir, recurrir y someter sus estudios de investigación. Estos comités son el Hospital del Niño, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, la Caja de Seguro Social, el Hospital Santo Tomás, la Universidad de Panamá, el Hospital Punta Pacífica, la Universidad de Santander, el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega, Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, el Complexo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UMESIT, la Universidad de Santa María, la Antigua, la USMA y de Panamá Clinic. ¡Gracias!